Bueno muchas chicas están interesadas en participar en certámenes de belleza pero esto no es fácil esto requiere una preparación mucha dedicación por supuesto y trabajar muy duro para mejorar cada día y precisamente de este tema nos habla en esta tarde Marlu Silva quien platica con una bloguera sobre cómo prepararse para un certamen de belleza. Hola que tal hoy me encuentro con Solange Studio ella es una bloguera de belleza y también tiene su propio negocio que se llama Crownatomy y este negocio se dedica completamente a ayudar a las chicas que quieren competir en certámenes de belleza. Hola Solange cómo estás? Hola muy bien cómo estás tú? Yo muy bien y sé que tenemos algunos consejos para nuestra audiencia y en particular a las chicas que les gustaría competir en concursos de belleza. Cuéntanos un poco cómo tú empiezas a preparar a las chicas y qué les dices? Yo empiezo a preparar a las chicas mentalmente tienen que sentirse bellas tienen que en realidad ser reinas antes de ponerse en un escenario y buscar una corona entonces también con eso tienen que ellas buscar un certamen de belleza que sean para ellas. Cómo ellas se dan cuenta cuál es un certamen de belleza que es apropiado para ellas? Cada certamen de belleza es un poco diferente hay certamenes donde no usas maquillaje para niñas más pequeñas, hay certamenes donde tiene todo que ver con belleza y tu entrevista y prepararse de diferente manera para ya niñas un poco más adultas y más o menos vas viendo quién va compitiendo, qué tipo de ganadoras escogen para ver si es algo que a ti te gustaría hacer. Ok y también me gustaría preguntarte cómo la gente sabe cuál es un certamen de belleza apropiado para su edad? Porque sé que hay niñas que como tú dijiste ahí hay certamenes de belleza para niñas y sé que hay niñas como desde los 2, 3 años que ya les gustaría competir y ya hay adolescentes. Enfocándonos en las adolescentes qué recomendaciones das sobre cómo escoger un certamen de belleza? Déjame buscar un certamen de belleza donde las niñas que salgan de esa competencia salgan felices y en realidad hayan ganado más de sólo una corona sino amigos, conexiones y hayan aprendido de ellas mismas. Entonces sólo eso ya es con tiempo con ver quién salió la ganadora y también hay veces que muchas de las muchachas se preparan con entrenadoras y como yo, yo entrono a las muchachas y yo hablo con las directoras de los concursos antes para ver si es algo donde yo pudiera recomendar a una cliente. Wow qué bueno y sé que también he escuchado de algo que se llama social stalking que yo en lo personal yo competí una vez y yo también he hecho social stalking. Qué recomendaciones les das a las chicas sobre social stalking y cómo darse cuenta de los tipos de certámenes de belleza que han o han visto o la gente que haya competido, verdad? Claro que sí. Con social stalking es importante ver qué partes de la competencia hay. Hay veces que alguien quiere competir y enseñar su cuerpo en un bikini para prepararse físicamente y hay personas que son más para la entrevista y para solo estar en un escenario en un vestido largo de gala. Entonces tú ya más o menos vas viendo sabes que yo me encantaría hacer algo así o esto capaz no y ahí vas viendo qué tipo de certamen en realidad es para ti. Y también vas viendo las chicas que ya han competido en el pasado o estás mirando a las chicas que están compitiendo contigo y así ya tú te das cuenta de qué tipo de competencia vas a tener, te das cuenta de qué es lo que está haciendo la demás gente porque especialmente ahorita en todas las redes sociales todo el mundo siempre está posteando, oh yo estoy haciendo esto, me estoy preparando para esto y el famoso hashtag que nos tiene a todas locas buscando los certámenes de belleza. Bueno, muchas gracias Solange. Cuéntanos un poco sobre dónde la gente te podría buscar si tienen algunos, algunas opiniones o tienen tal vez algunas preguntas para ti. Claro que sí me pueden mandar un correo electrónico a crownatomy at gmail.com o simplemente ir a crownatomy en Instagram para ver más información sobre mi academia y todo lo que yo hago para preparar a estas reinas. Y bueno, muchas gracias Solange por todos los buenos consejos que tienen. Y recuerden chicas, es muy importante siempre hacer su tarea y saber en cuál certamen de belleza van a competir. Gracias, hasta luego. Gracias, chao. Gracias. Gracias. Gracias.